Bueno gente, pues dieciséisavos ya faltaba menos para ir acabando esta primera ronda que hay muchísima tela que cortar y muchísima gente He de decir que ha habido muchas sorpresas, ha habido cosas muy random y bueno pues vamos con Alec vs Coletilla A estos dos los conocemos bien y llevan mucha tralla ya, así que vamos a ver con qué nos sorprendan Yo soy hiperactivo, por eso salto tanto, porque me siento vivo, tú probablemente eres tóxico para el panorama, resultas hiperlastivo Si, Coletilla, yo soy hiperlastivo, yo soy ese gordo en el hiperactivo Si me cojo a un toyaco en mano en el hipermeactivo En el hipermeactivo, pero tú eres un idiota, hermano vaya rima te ha salido de la boca Hiperactivo que has hecho la de partir el árbol por la mitad, pero ni el tronco ni la copa Si te he votado suspensivo para el toyaco que me mata, si eres un tonto, un gordo y una rata De esos toyacines, hermano, que preparan cuarto barra para ser como todos salidos de la cloaca Si yo prefiero cuatro barras, hermano, ¿qué es tinismo? Si dices eso de verdad hay que tener autismo Me acaba de llamar gordo mi rival mismo, siempre dicen que el mayor rival es uno mismo Por eso peleo conmigo mismo problemas mentales Por eso te he metido en la casa, lo que pasa es que en la plaza los problemas no se salen Pateate por cierto, te quiero decir algo, pues no estás en lo correcto, tienes problemas mentales, siempre los tienes dentro Entonces cuéntame, ¿sales ganando o perdiendo? Yo aprendí de la vida rata, de cómo echarte el M cuando paso en el cubata Yo aprendí de la vida rata, de reírme de los pijos con uniforme y corbata Con uniforme y corbata, aprender de la vida es echar M en el cubata ¡Hey! Alicante solo habla y proseguicía, se piensa en cuarto barrio y se quejan de Andalucía ¡Bien! Creo que de momento para el Alec, ¿no? Izquierda Alec, derecha coletilla, tres, dos, uno, lo lleva Muy superior para Alec, eh, lástima coletilla, pero no está flojete, flojete estuvo Continuamos ¡Bien! ¡Bien!